Querido Ricardo, tal vez esto era lo último que los mexicanos necesitábamos en este momento. Pero hace unos días llegaron a nuestro país las puertas para entrar al inframundo. Sucedieron tantas cosas la semana pasada que quizá resultaba obvio que esto había acontecido y ni siquiera era necesario que lo mencionara. Sin embargo, dejo constancia del hecho. La boca abierta del demonio para entrar al infierno ya está lista y dispuesta en nuestra patria. Se trata de una imponente escultura de piedra olmeca, primera civilización precolombina de hace 2.500 años. Pesa más de una tonelada, mide 1.80 metros y representa un monstruo con las fauces abiertas simbolizadas en la piedra como un hueco que atrae con vértigo debido a las ondas concéntricas que lo circundan. A la altura de los ojos, llenos de ira, cruzan un par de olas y las fauces abiertas están decoradas con flores de bromelia. Lo que me gusta de la pieza olmeca, Ricardo, que está recién recuperada de un museo de Denver, Colorado, después de casi 65 años de estar desaparecida, es el tino de su llegada. La casualidad llena de certezas que nos traen las puertas del infierno justo cuando algunos ya están oliendo el azufre y la carne chamuscada. Piedra magnífica de nuestra cultura madre que se desarrolló en Veracruz y, por supuesto, Tabasco. Imposible que la cruz en el mapa apuntara a un destino distinto. ¿Habrá cruzado alguno ya por esas puertas al inframundo? Como les mencioné al principio, querido Ricardo Auditorio, pareciera que al llegar la piedra todos hubieran querido echar manos de ella. El presidente quiso mandar por entre sus fauces a la Suprema Corte y fue ella misma quien, de forma por demás constitucional y elegante, le regresó la invitación haciendo entrar al presidente y su multicitada investidura por el estrecho hueco. Imposible olvidar los conflictos comerciales entre el presidente y el empresario Germán Larrea. Uno se quiso pasar de pobre y el otro se quiso pasar de listo. Con lo cual se rompió el hilo y de cabeza cruzó el empresario al otro lado. Para colmo, de tanto ver cómo nos llevamos de pesado los mexicanos, Citigroup terminó por mandar no solo a Larrea, sino también al presidente, por la alcantarilla de piedra, directo a las tinieblas del abismo. Al parecer, no le damos confianza y ahora ninguno de los dos podrá comprar Banamex. Todos, todos perdieron. Por las fauces del monstruo también pasaron los posibles candidatos a la presidencia de todos los partidos. El PAN mandó a todos por la cloaca labrada al exigir condiciones para obtener la candidatura como si fueran un partido grande, absurdas y a modo imposibles de cumplir. El PRI no mandó a nadie por la coladera, pero eructó del inframundo a Alito como candidato. ¿Será él el que traicione a todos y se los lleve de la mano de regreso a los calderos hirviendo? Finalmente, Morena es el que más usa la piedra, haciendo que Claudia vaya y venga continuamente al infierno para prender a llamañas que aplica contra sus compañeros y ganarles a la mala. Falta un año para las elecciones del 2024, querido Ricardo. El monstruo está aquí y tiene las fauces abiertas. Más de los que nos imaginamos pasarán por ahí y de manera irremediable se irán directo al averno. Más de los que nosichi gonechitará. ¡Gracias!